... ...trabajo y salud mental, un vínculo fundamental... ...este es el lema de este año... ...para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental... ...desde el Ayuntamiento de Águilas... ...agradecer a FEMAR, al profesorado y a los estudiantes... ...que han participado en todas las actividades... ...que de Salud Mental Águilas han propuesto... ...y reflexionar sobre el papel que desarrollamos cada uno... ...en nuestra sociedad, pues para facilitar, fomentar... ...para ser cada vez más solidarios, más inclusivos... ...y más atentos a las necesidades de aquellas personas... ...que nos demandan una respuesta, sobre todo a los políticos... ...una respuesta rápida, eficaz y contundente. Buenos días desde AFEMAC... ...el día, conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental... ...con nuestro lema Trabajo y Salud Mental... ...reivindicando unas mayores facilidades de incorporación laboral... ...a las personas con problemas de salud mental... ...y también un bienestar general en el mundo laboral... ...para todos aquellos que están empleados a día de hoy... ...ya que las causas por problemas de salud mental... ...debido al trabajo, se van en aumento... ...y se van incrementando día a día... ...muchas gracias a todos por asistir... ...y gracias a los medios de comunicación... ...por asistir también a este evento, muchas gracias. Todo lo que quieras saber en unpoaguilas.es... ...unpoaguilas.es... ...y gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!